Buenas tardes. Al ser 10 de octubre, el país contabiliza 1,386 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 344 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1,042 por laboratorio, para un total de 87,439 casos confirmados al día de hoy. Se contabilizan 52,669 personas recuperadas. 547 personas se encuentran hospitalizadas, 195 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 1 a 89 años. Para hoy se reportan 21 lamentables fallecimientos, 16 hombres y 5 mujeres, con un rango de edad que va de 34 a 92 años. En total se contabilizan 1,076 decesos relacionados con COVID-19, 358 adultos y 718 adultos mayores. Muchas gracias.